Hola amigos de Vamos a Turistear, mi nombre es Damian Beunza, gerente de reservaciones del Hotel La Mansión Inn. El Hotel La Mansión Inn está localizado a 900 metros oeste del Banco Promérica de Manuel Antonio, Quepos. En nuestro hotel contamos con 24 habitaciones, subdivididas en lo que son deluxe, superior, penthouse y nuestra suite presidencial. Nuestro hotel cuenta con una posición privilegiada que nos da unas hermosas vistas, nos permite estar apenas a 5 minutos del Parque Nacional Manuel Antonio, la Playa Espadilla y de distintos tours y actividades que pueden realizar en la zona. Contamos con servicio de transporte complementario 3 veces al día, desde el hotel hasta la Playa Espadilla. Contamos con uno de los mejores restaurantes de la zona, con música en vivo. También contamos con una piscina fabulosa, con vistas inigualables a lo que es la playa y también el Parque Nacional Manuel Antonio. Nuestro Wet Bar cuenta con las mejores selecciones de cocteles y también tenemos una terraza, la cual es el Sky Lounge, con las mejores vistas panorámicas en la zona. Nuestro personal les invita a que disfruten de una estadía inolvidable en uno de los mejores hoteles de Manuel Antonio. Somos el Hotel La Mansión Inn, les esperamos.